El 19 de diciembre del año pasado se había casado con su mujer de 20 y tantos años. Es la historia de amor de Fran Allende con Jorge Zabaleta, aquí en Mujeres Primeras. Siempre se acuerda de Zabaleta. O sea, no podemos estar en otro. El más mino, yo creo que es Zabaleta. Yo lo conozco el colegio y siempre fue el mino, el colegio, el que todas estaban enamoradas de él. Después puso un pie en la televisión, todas cayeron rendidas a sus pies. Es un galán forever. Yo creo que va a tener 80 años, va a tener mujeres enamoradas de él. El mino más mino de Chile, este fin de semana nos sorprendió con una noticia que dejó a muchas con depresión. El 19 de diciembre del año pasado contrajo el acuerdo de unión civil en secreto. Así nomás, nadie ni se enteró. Y es que el actor no quiso nada de celebraciones ni parafernalias. Además, que se declara enemigo de los rituales. De hecho, el mismito dijo que esto fue más que nada para dejar protegida a su mujer y familia en caso de que él ya no esté. Yo sé que muchos se preguntarán, ¿y quién es ella? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, les cuento que la dueña del corazoncito del galán se llama Francisca Allende. Y es la madre de sus tres hijos, Raimundo de 20 años, Milagros de 10 y Antonio de 8. Y la mujer con la que Jorge ha compartido su vida hace ya 23 años. La cancha de una mujer súper guapa. Es súper jugada con Jorge y creo que ellos se conocieron en una etapa donde los dos estaban creciendo y fueron muy partner. Una vez Jorge nos dijo, yo puedo ver a mi mujer que me dice que a las 3 de la mañana va a salir y se pone mini y zapatos con taco alto rojo. Y yo le voy a creer. Y yo creo que por el otro lado también es lo mismo. Yo creo que lo partner y la confianza que existe entre ellos es una cuota fundamental que creo que cualquier pareja debe tener, pero que en ellos se nota y se refleja. Ambos han mantenido todos estos años una relación bien alejada de los medios y de la que poco conocemos en detalle. Con suerte se les ha visto en uno que otro evento juntos. De ella sabemos que es diseñadora y una gran artista que se dedica a la pintura y decoración de cerámicas. Pero vamos al principio de todo esto. Y es que la historia parte en la época de los 90, cuando la carrera de Jorge estaba agarrando vuelo en el mundo de las teleseries de una forma bien especial, fíjense. Mejor escuchémoslo por él mismo. Dije, ya, voy a ir a una vuelta para el gimnasio. Y me fui a una vuelta al gimnasio. Y voy a la sala donde hacían step. Y de repente, compadre, voy caminando. Y veo una mina. Pero un minón. Así ya impresionante. Con un cuerpazo. Yo quedé loco. Yo nunca en mi vida había visto una mujer más estupenda, más guapa, más rica que mi mujer. ¿Sabes? Y ahí estaba. ¿Ahí ahí? Claro. Y justo ahí estaba como una cafetería. Entonces yo llego y me voy a tomar un juguito. Y la miraba todo el rato. La miraba. Venga. Y, da, pues. Termina la clase de step. Y sale esta flaca. Y me queda mirando. Y cachó que yo la estaba mirando. Sí. Se ha dado cuenta. Y me dice, bien, chora, sí, ¿ah? Te van a pegar, ¿ah? Y yo ahí, pichiruchi, bu. Ya. Ah, ma. ¿Y qué se creía esta mina? Dije yo, ¿qué? Pero el desafío te llamó la atención. ¿Y quién me va a pegar? Dije yo. ¿Ya? ¿Ah? Mi pololo ese. ¿No sabés quién es? No, le digo, ¿quién es? El profesor de Fulcota. Y en la que viene dice, por ti, lo mato. ¡No! ¡No! Pero conquistar a la polola del profesor de artes marciales y aguantarse varios golpes, no sería lo más difícil que iban a vivir. A fines de los 90 y tras tres años de relación, la pareja tomó la drástica decisión de separarse. La fama de Zabaleta y su fuerte exposición habría sido alguna de las causas. La fama, la exhibición pública es fuerte y en cierta medida te afecta. Siempre he pensado que no me afectó tanto, pero sí al entorno. Se descoloca porque no logra entender y uno tal vez no sabe explicarlo. Entonces ahí se producen los quiebres porque te vuelves famoso y te empiezan a invitar a partes. Y también te das cuenta de que encajaste. Comienza una euforia de conocer cosas nuevas, de trabajar con gente que habías visto en la tele. Todo es felicidad por ese lado y descuidas a la persona que tienes a tu lado. Porque quizás la recriminaste por no entender ese buen momento. Pero el destino tenía otra cosa de parada para ellos. Porque como dicen, el amor es más fuerte y siempre lo puede todo. Así que luego de cuatro años de rumbos separados, la pareja volvió a unirse. Es que cuando Cupido dice la última palabra, nada da que hacer. Y esa no fue la única dificultad que tuvo que pasar la familia. Porque al estar nuevamente juntos, se les hizo muy difícil el tener más hijos. Hasta que con ayuda médica llegó a su vida su segunda hija, a quien llamaron milagros. Pero las pruebas seguían para esta pareja. Pues el año 2014, Jorge se embarcó en un nuevo desafío laboral. Y viajó a Miami para ser parte de la teleserie Los Dueños del Paraíso. Por lo que tuvo que alejarse un poco de su familia. O sea, a Jorge le costó y él no quería. Y una de las personas que lo llevó para que tomara la decisión, como él lo dijo en su momento, fue su mujer. O sea, creo que Jorge estaba en un súper buen momento profesionalmente y también familiar. Y contó con todo el apoyo de su familia, que lo iban a ver allá. Él tuvo la oportunidad de arrancarse también a Chile. Le entregaron bastante tranquilidad para poder desarrollarse y estar seis meses trabajando full allá. Pero ahora, radicados en Chile, y Jorge ya con 46 años, ha logrado consolidar una hermosa familia. Tal cual, un buen final de teleserie. Cuando tú veías a un hombre tranquilo y como relajado en ese aspecto, es porque está bien, porque él está sólido, porque lleva 20 años junto con su mujer. Y creo que se ven bien. O sea, las veces que me ha tocado compartir con ellos, se ven súper, súper bien. Como una pareja súper afietada, que han pasado por diferentes etapas y se ven súper felices. Definitivamente una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Pero también una de las más herméticas. ¿Será esa la clave de la duración de la relación? No sé ustedes, pero qué envidia tanto amor. Como para volver a creer en que el amor verdadero y maduro existe. Cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer. Y me quiero... ¡Ay, qué lindo! ¿Qué lindo que la Kamiko todavía cree en el amor? Lo que no sabe es que el amor eterno dura tres años. ¿Dura tres años? O dos. ¿Dale, dime los tres años la Kamiko? Oye, estábamos viendo... Justamente una historia de amor de las que nos gusta hablar. De estas historias de amor que se ven sólidas, que han pasado por altos y bajos. Una pareja que tiene más de 20 años juntas. Y que además tienen un componente bien particular. Él pertenece a un mundo complicado donde la fama, el acceso a mujeres, ponte tú, estupenda, maravillosa. O sea, le podría jugar en contra en una relación. Y ella, más bien, una diseñadora, pertenece a otro mundo. Un mundo más... Conservador. Más privado, más... ¿Más qué? Conservador. No sé si es conservador. Bajo perfil. Sí, le tengo caso. Menos mediático, más piola. Menos expuesto. Menos expuesto. O sea, mundos que son tremendamente difíciles de compatibilizar. Y que aún así ellos han logrado sorpear y estar más de 20 años juntos con una pareja tremendamente estable. O sea, ¿cuál sería el secreto de dos mundos unidos y estables al mismo tiempo? Algo que es curioso, estar juntos. Porque todo el mundo se separa. Lo raro es estar juntos, ¿no? ¿Cuál sería el secreto, crees tú? El hecho de que sean de repente polos opuestos, por decirlo así. ¿Será que se atraen más y pueden generar algo más sólido? Sí, o sea, dicen que los polos opuestos se atraen hoy día, pero van un sinfín de cosas. Van un tema de poder afiatarse como pareja en cada área que yo hago, ¿ya? Porque si en el fondo alguien es mucho más mediático y la otra persona es mucho más, quizás, conservadora o menos mediática, eso la pareja si lo logra sortear y logra ponerse de acuerdo, se logra entender, obviamente que hay parejas que van a seguir más adelante, pero cuando una ya no se siente cómoda en la relación y como lo decía la nota ahí, en este caso, Jorge empezó a ser muy mediático y eso quita tiempo y eso la otra pareja no lo entiende, muchas veces no lo logra entender, no lo logra acompañarse, produce obviamente el quiebre. Claro, o sea, en el fondo hay que dejar los roles súper claros. Yo soy el que sale en la tele, el que brilla, de alguna manera brilla en términos de exposición y mediático y de alguna manera entiendo yo que ese es tu rol, porque escuchamos también dentro de la nota que ella fue la que le dijo, ándate a Estados Unidos, anda, haz tus cosas, brilla, lúcete, realízate, o sea, tiene que haber un porcentaje de generosidad que es alto para tener una relación con alguien tan expuesto tan deseado, tan cotizado como Jorge. Sí, por supuesto, de todas maneras, hoy día ahí la idea es que hay un complemento en la pareja y que se pongan de acuerdo, que es lo que queremos para nosotros dos y no pensar en uno mismo, ya si yo estoy pensando solamente en mí, ya obviamente ahí no hay nada que hacer, pero cuando la pareja piensa en un conjunto y más acá cuando ya hay hijos, ya hay su tema familiar, no hay cierto hecho, obviamente que eso se puede consolidar y además el tema también de la edad, el tema también de ser más maduro, ya Jorge tiene cuarenta y tantos años, 46 años, hay un tema de madurez también, ya a esa edad se quedan otras cosas, más tranquilidad. La edad se puede dar la crisis en los cuarenta y quiere volver a los veinte. Pero yo creo que...